Música Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causa dolor, perdona si te digo un adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Música Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te apenes, ya no te apenes a un imposible. Música 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 Gracias.